Por el resto de esta semana, el Santa Claus Nica estará realizando una colecta de víveres, juguetes y dinero en efectivo para atender necesidades de pobladores del Caribe nicaragüense durante esta Navidad. Gracias Don Mariano Valle, Canal 12, los periodistas, por siempre apoyar esta causa, llevar el grito de la luz a los rincones más necesitados. Hoy estamos llevando una recolecta para nuestros hermanos, para los niños de la Cota Atlántica Norte a un año. El huracán Eta, el huracán Iota, que destrozó esas comunidades, verdad, como Suna o Nanzas Rosita. Y nosotros estamos aquí hoy, miércoles 17, jueves 18, viernes 19, recolectando, verdad, para la población hacer la invitación que nos traigan ropa usada, juguetes, trastes, camas, sillas de ruedas, medicamentos y lo que te diste a tu corazón. En los cuatro costados de la rotonda van a haber alcancías identificadas, verdad, con camisetas amarillas y les pueden echar cinco o diez córdobas, lo que sea conforme a tu voluntad. Sabemos que estamos en una situación muy mala mundialmente, verdad, pero siempre los nicaragüenses tenemos amor, el amor que nos caracteriza de ayudarnos unos con los otros. Explica que el año pasado hubo un desborde de solidaridad de los capitalinos para con nuestros hermanos caribeños y se logró llegar a comunidades remotas de la zona. Recordar que hay unos que estamos en la mala, hay otros que estamos peores, hay otros que no tienen nada. Entonces estas comunidades, a un año de que se les llevó todo el huracán, todavía no se han recuperado, verdad, y nosotros vamos a llevarles este amor, este cariño de parte de la población de Managua, demostrándoles el amor que dice que Dios, que nos amemos unos con los otros. El pueblo de Nicaragua se desbordó, llevamos bastante ayuda a las comunidades que nos metimos después de llegando a Bilwin, a Bilwin, nos metimos a cuatro horas sobre el mar, a Caratá, a Hallowar, y a muchas comunidades que no recuerdo por el nombre, pero sí, yo creo que pasó más de los tres mil a cuatro mil personas que recibieron ropa, juguete, traste, zinc, madera, y fue un desborde de amor a la solidaridad de estas personas misquitas, verdad, que están necesitando siempre de la ayuda y del amor de todos nosotros los nicaragüenses. Recordar, verdad, que todos necesitan ello, por eso debemos de despejarlo con amor, con mucha voluntad, porque si no tenemos amor y voluntad, podemos tener muchas cosas, pero si no la tenemos, no damos nada. Entonces, los invito a que si tienen un cobertor, si tienen juguete usado bueno, que los traigan. Aquí los vamos a estar esperando con amor, con alegría, para que después del 10 de diciembre, partamos a las comunidades a entregar este bello regalo de Navidad, que ellos tanto están deseando que les lleven y los hagan feliz en esta Navidad 2021. Vamos a estar hoy miércoles, jueves, viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya recordar que si no puedes dar algo por tiempo, a veces no te da tiempo, puedes dar 5 o 10 córdobas en las alcancías para comprar alimentos, víveres y llevarle a esta población para que haga su comida navideña en esta Navidad. Marcos Medina, Noticias 12.